Tú también puedes encontrar en la playa kilos de oro y plata. Te compartimos el secreto. Si algo hemos aprendido de las antiguas historias de piratas que saqueaban los mejores navíos en alta mar cargados de valiosos tesoros, es que el mar está lleno de joyas, de un valor incalculable, monedas antiguas, oro, diamantes, perlas y muchas piedras preciosas. Pero además de ocultar los tesoros que algún día fueron arrastrados al fondo del mar por naufragios, las costas de todo el mundo también guardan en su interior joyas con todo tipo de pasados, desde una infidelidad hasta una ruptura e incluso una pérdida. La búsqueda de tesoros en el interior del mar es sin duda una odisea que no cualquiera se atreve a realizar y aventurarse. Pero sí en lo que se refiere a la búsqueda con un buen aparato de detección de metales en las orillas de las playas. Pues esta metodología cada vez se está volviendo del agrado de muchos aventureros, pues relativamente lo único que necesitas es comprarte un buen equipo electrónico para el agua. Tiempo de dedicación y disciplina y técnicas varias que te harán todo un experto. Aquí te mencionamos a tres personajes que se dedican a este hobby, donde platican y comparten sus experiencias, varios consejos y tips para tener éxito en cualquier búsqueda de tesoros en la playa. Como primer lugar está Damián Martínez. Es un psicólogo y hace tres años que recorre la orilla del mar en busca de metales. Ya encontró decenas de anillos, monedas antiguas y hasta varios dijes de oro. Además, platica y comparte sus secretos para tener éxito en las expediciones. Cientos de miles de personas cada verano pisan las arenas de nuestras playas de sur a norte. Recorren los cientos de kilómetros que dan al mar. Allí pueden suceder que pierdan algún arito, un anillo que se resbala, una pulsera al dar al agua o una cadenita que se zafa y cae. Todos tienen una anécdota para contar de aquel objeto tan preciado que quedó para siempre en esa playa. Quizás hasta así puedan volver a ese lugar. Se imaginan el reencuentro o lo visualizan a decenas de metros bajo tierra. Esos objetos quedan ahí y se van enterrando en la arena o el mar, se los lleva y en algún momento los devuelve. Todos esos tesoros son los que busca Damián Martínez. Para él, esta actividad empezó hace tres años, en febrero del 2020, justo antes de que se decretara la cuarentena por la pandemia del coronavirus. Martínez había arrancado con otras actividades, pero siempre las dejaba. Ya con el detector en su poder, Damián salió a probarlo al otro día. Empezó a caminar con sus audífonos y el detector sobrevolando la arena a milímetros. Lo corría de derecha a izquierda en forma lenta e intentaba escuchar cualquier sonido que le diera una señal. Al principio, no podía diferenciar los ruidos e interferencias de los sonidos de la detección, relata él. Entonces, tras unos cientos de metros de caminata y con los pies húmedo, se produjo su primer hallazgo. Era una pala metálica como de jardinería, que estaba enterrada muy cerca de la superficie. Fue un momento de emoción única. Es como gritar un gol. Recuerda Damián. Es como que se hace real todo lo que ves que encontraron otros buscadores en los videos de redes sociales. Ahora, el buscador tiene su propio canal en YouTube, llamado Valiosa Detección. Allí muestra sus excursiones en la orilla del mar y muestra los objetos que encuentra, que son cientos en tres anillos de oro y plata. Para esta actividad, resalta Martínez, se necesita constancia y paciencia. Siempre que puede, entonces, el buscador se calza los audífonos, la mochila y sale con el detector a barrer la arena, a buscar su quimera. Eso visto como algo imposible, pero que se esconde bajo la arena. A diferencia de otros buscadores que esconden sus tácticas para no avivar la competencia, Damián platica y comparte sus secretos. Por ejemplo, recalca que siempre hay que salir después de una sudestada o una tormenta, de esas de verano, en las que vuelan las carpas y sombrillas en los balnearios y en las playas. El mar crece en esos momentos y se lleva a la arena. Así, los objetos enterrados llegan más cerca de la superficie y están a mejor alcance del detector, que tiene una llegada de hasta 25 centímetros de la superficie. Otro consejo es salir a buscar en los momentos de luna llena. Esos días, la plamear y la baja mar son mucho más pronunciadas. Son momentos también en los que el mar entra más a la playa y se lleva más arena. Esto nos da más oportunidades de encontrar objetos de metal enterrados, explica Damián muy entusiasmado. Otro gran día que quedó en la memoria de Martínez fue cuando encontró su primer objeto de oro. Es como que tocas el cielo con las manos. Sientes que llegaste a lo más alto, que las horas de búsqueda sirvieron para algo. Era un pequeño dije dorado con unas incrustaciones de unas piedras verdes que parecían esmeraldas. Lo guardó en un lugar especial porque era hermoso. En su casa, mientras su esposa lo deje, Damián guarda un balde repleto de monedas y miles de cajas llenas de anillos, cadenitas y dijes de plata u otros metales. Debe tener cerca de medio kilo de plata y otro de oro entre alhajas halladas bajo la arena. Esta actividad yo no la hago para ganar dinero o como una forma de sustento, explica Martínez. Es simplemente un hobby, una forma de conectar con la naturaleza y también de hacer ejercicio con largas caminatas en la playa. Algunos van a pescar. En mi caso, mi universo es la arena húmeda, en la que imagino los objetos que puedo encontrar bajo la superficie. En ese sentido, el buscador aconseja que puede ser una buena actividad para compartir entre padre e hijos. En vez de una consola de juegos que los aísla a los muchachos, esta actividad se puede ir charlando. Además, ayuda a trabajar la paciencia y la constancia para lograr sus objetivos. Esto es muy bueno para los chicos, resalta Damián. Todos los objetos que encontró tienen un dueño, que son los turistas que los extraviaron en la playa, mientras jugaban o simplemente caminaban por la orilla del mar. Y ahora son de él, en espera de algún día llegue al kilo de cada uno y así poder comercializarlos. Como segundo lugar, otro gran personaje es el de la página de YouTube Tesoros Encontrados, quien hace apenas aproximadamente 5 años que le dedica tiempo y constancia a la búsqueda de tesoros en la playa con su detector de metales. En su página, con gran simpatía va relatando y mostrando sus historias con verdaderos encuentros de tesoros. Comenta que a veces sale palchivo, a veces no, pero siempre está en la jugada. Ese es el verdadero meollo y valor del asunto, no darte por vencido nunca. Y en sus varios relatos de detectorista de playas, ustedes pueden observar en sus videos que realmente ha tenido encuentros con cientos de joyas de plata y oro. Como tercer lugar, está también el tiktoker Crazy19, que está compartiendo todo aquello que ha encontrado bajo el mar con la ayuda de un detector de metales. Su técnica es diferente, es incursionar unos cuantos metros bajo el mar y con su detector va encontrando todo aquello que les resuena en su aparato. Claro, para esta técnica deberás tener un poco de conocimiento de snorkeling o buceo básico, pero no es tan competido como las otras dos anteriores, pues debajo del mar nadie te observa y tú serás el único inspeccionando una gran área donde normalmente se meten los bañistas y tiran y sueltan todo su oro y plata. Y están en el fondo del agua kilos y kilos de estos metales, que tú también podrás encontrar, pues este explorador muestra todos sus grandes hallazgos. Así es que si tú quieres encontrar kilos y kilos de oro y plata como estos tres personajes, solo debes tener un buen detector de metales para trabajar en el agua y que puedes encontrar muchos en internet de varios precios y modelos. Y sobre todo, de mucha pasión y aventura. Si te ha gustado este video, por favor regálanos un like y suscríbete a esta y a nuestras nuevas páginas Leyendas Verdaderas y Casillero Paranormal. Hasta luego. ¡Gracias!